¿Qué es la sindicalización de la policía? Nosotros estamos a favor de la sindicalización de la policía, concretamente. Pensamos que hasta que no se sindicalice y hasta que un policía pueda denunciar a su jefe sin el riesgo de ser echado y sin el temor a que vaya a ser echado, esto no va a cambiar. Tenemos que garantizar que haya realmente 18 o 20 chicos por aula y no 40 como hay en el sudeste, de Rivadavia para el surbo tenés un promedio de 30 o 40 pibes por aula, de Rivadavia para el norte tenés 15, esto afecta evidentemente la calidad educativa, por lo tanto hay que construir más escuelas y mientras se va construyendo más escuelas hay que poner más personal docente, obviamente para que la calidad educativa no se deteriore en aquellos sectores más carenciados. En salud nosotros lo primero que apuntamos es a jerarquizar a terapistas y anestesistas, es el problema más grave que hay en los hospitales, tener la mayoría de los hospitales con los quirófanos vacíos justamente porque terapistas y anestesistas se van a trabajar al ámbito privado donde ganan cuatro veces más, este es un problema. El otro problema también es jerarquizarse legalmente a las enfermeras que son el alma de los hospitales, estos son los dos problemas más urgentes que para nosotros hay que abordar en el tema hospitales públicos.